Smartfix es un concepto de producto único que proporciona conexiones fiables con sólo cuatro elementos claves. La junta tórica, fabricada en EPDM con lubricación seca libre de grasa, garantiza la estanquidad del accesorio sin atraer la suciedad. El cuerpo del accesorio Smartfix, fabricado en PPSU, está diseñado para proporcionar una conexión segura. El anillo de retención con resorte incorporado, fabricado en PPSU transparente, alinea automáticamente el tubo y asegura su correcta colocación, fijando la tubería dos veces, una por el interior y otra por el exterior. Los dientes de plástico sujetan la tubería, asegurando la fijación del tubo sin dañar su estructura. El casquillo de Smartfix está fabricado con un compuesto especial de plástico reforzado. Su diseño interior cónico asegura la fijación del anillo de retención sobre la parte externa de la tubería. La tubería se inserta en el accesorio fácilmente y sin esfuerzo con la ayuda de un sencillo calibrado y biselado. El exclusivo diseño del anillo de retención se encarga de fijar doblemente la tubería con la ayuda del resorte, tanto por el interior como por el exterior, garantizando una unión elástica a través del visor del casquillo Smartfix, usted puede comprobar que la unión se ha hecho correctamente. Smartfix, unión simple, totalmente fiable.